Y a ver, mira, nos van a pegar al portero, ¿no? Por todo el show que he hecho, por todo el show. Ahí está la batalla campal. Ahí sí, es una cosa increíble. Hay que salir la gente del Deportivo Garcilaso, hay que salir. Ya lo hemos dicho en Yacuabamba, hoy la gente está trepando, ¿ah? La gente está trepando en Oriente, esto está pasando a la historia una vez más. Así como pasó en Ollantaytambo, la gente está trepando, ¿ah? Otra vez, y la gente de Yacuabamba se va a retirar del campo.